Ante la crisis que está sufriendo el mundo por el coronavirus, Facebook desarrolló algoritmos para bloquear todas las publicaciones que buscan lucrar con el COVID-19, además de presentar una serie de instrucciones para que los usuarios puedan reportar una noticia falsa sobre la pandemia en su plataforma. Desgraciadamente, esta red social también está siendo usada por malos mexicanos que se aprovechan del clima de incertidumbre para sacar lo peor de sí mismo, llamando a saquear tiendas no en busca de artículos de primera necesidad, sino de artículos para hacer negocio. ¿Cómo reportar los llamados a delinquir? Si visitando Facebook descubres una de estas convocatorias, haz lo siguiente. Da clic en los tres puntos del lado superior derecho de la publicación que te gustaría reportar como falsa. Haz clic en reportar publicación o buscar ayuda. Da clic en violencia. Y haz clic en siguiente y concluye el proceso. Estos reportes son totalmente anónimos, por lo que el promotor del saqueo no sabrá quién lo está reportando, y mediante estas acciones Facebook podrá desarrollar nuevos algoritmos para bloquear automáticamente los llamados a cometer un delito. También puedes seguir en Facebook a la policía cibernética de Puebla, búscala como arroba ga.delitoscibernéticos y comparte con ellos estas publicaciones para que tomen medidas preventivas. Todos podemos frenar los abusos y las convocatorias a delinquir en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!